El Burgos ha sufrido su segunda derrota de la campaña tras caer por 1-0 en el campo del Cacereño. Los extremeños salieron con más mordiente y tuvieron sus primeras ocasiones con un disparo al poste de Antonio Amaro y con un remate que obligó a lucirse a Toni Lechuga. La insistencia local tendría su premio a los 21 minutos. Gran centro desde la banda de Ale y Ocaña conecta un perfecto cabezazo que supera al arquero burgalés. El equipo de Ángel Viadero se sobrepuso al gol y se fue en busca del empate antes del descanso y lo tuvo con una oportunidad clarísima de Ander Vitoria que con todo a su favor estrella su remate en el cuerpo del portero. Los burgalesistas reclamaron en esta parte dos penas máximas que el colegiado no señaló. En los segundos 45 minutos los blanquinegros siguieron buscando la igualada pero no atinaron con sus llegadas a la meta defendida por Pablo Vargas. La próxima jornada el Burgos recibe en el plantío la visita del Tudelano.